Ahí ya abrió de nuevo la ventana y observó que la luna, y esto ahí ya lo vio claramente, la luna parpadeó dos veces, como si fuera un foco a punto de fundirse. Pues nuestra amiga obviamente se quedó, imagínate tú, ponte en sus zapatos, ¿qué harías si te asomas al cielo y ves que la luna parpadea tal cual? Algo que es absolutamente imposible. En ese momento, los perros de su barrio, los perros del edificio donde vivía, estaban aullando y se sentía intrigada por cómo estaba viéndose la luna en ese momento. Con esta neblina roja. Ya no había parpadeado, pero la luna, la neblina, y seguía esta niebla roja. Se hizo una bola, como si fuera una bola de nieve, pero conformada por gatos. Un espanto en forma de viejita la noche anterior, tocó la puerta en una casa cercana a la suya. Y en esta casa era donde habían visto la bola de gatos. Esta viejita la describió que era horrible, que era espantosa, o sea, no era una señora normal, una viejita, era algo con forma de viejita, algo que no era humano, que estaba como disfrazada. Dice que la piel le colgaba demasiado, o sea, pero en ese momento ya era, o sea, ya era algo que era imposible para un ser humano. Que además la piel se veía como desgastada, se veía desgastada, tan desgastada como si fuera papel o tela vieja. Que incluso cuenta la tía que a través de la piel colgada de esta criatura, de esta cosa disfrazada de ancianita, se le veían los huesos. Dice que tenía el pelo largo, pero que no era cabello, que parecía como una peluca muy vieja y muy asquerosa. Y que la cara del ser era lo más espantoso. No lo quiso describir. Y que cerca de donde este señor había colocado su hamaca, había una cueva, una cueva bastante grande. Y de repente, ya en un momento de la noche que estaba en absoluto silencio, solamente se escuchaban los grillos. Dice que ve el reloj, eran las 2 de la mañana. Sale un grupo muy grande de murciélagos de esa cueva que estaba cerca de él. Pero lo curioso fue que cuando volteó a ver el espectáculo entre los murciélagos, había una silueta, una criatura humana o humanoide, que volaba junto con los murciélagos. Pero, pero, y aquí está lo curioso, esta figura humanoide tenía dos alas enormes, también como la de los murciélagos. Dice que en una noche, ella estaba dormida con la puerta de su habitación abierta. Se despertó e, incentivamente, se puso de pie en la cama, se agarró de los barandales de la cama. Y dice que, como la puerta estaba abierta, ella veía directamente hacia la sala de su casa. Y dice que ahí, en la sala de su casa, fuera de su cuarto, estaba un, lo que ella describe, un alienígena gris. Lo que son conocidos en la cultura pop como los alienígenas grises. Estos seres cabezones, sin un solo pelo en el cuerpo, de ojos negros, medio rasgados. Y, con una mano, estaba como husmeando algo dentro del mueble, dentro de los cajones. Y en eso, como que sintió la mirada de la niña, se dio media vuelta y se vieron a los ojos. Esta criatura, este alienígena gris, se estaba viendo a los ojos con esta niña de cuatro años, chilena. Con Meli, quien nos comparte la historia. Con Meli, quien nos comparte la historia.